Yo creo que tiene una gran experiencia, una muy buena capacidad de resolución, lo que pasa es que tiene su personalidad, su estilo, su modo de ver las cosas, su modo de actuar, su origen gallego y su ejercicio de gallego y por lo tanto, pues tiene su modo de... pero él es una persona con experiencia, con capacidad y sin duda con una capacidad de resolución.